Intentó esconderlo, pero no pudo, se trata de la hermana del rey Felipe. La noticia de la semana es la libertad inminente de Iñaki Urdangarin, el cuñado del rey Felipe, quien ya disfruta de las mieles de Vitoria, la casona que comparte con su familia más cercana. Quien intentó esconderse de la prensa, pero no pudo fue una persona fundamental en su vida. No, no hablamos de la infanta Cristina, su actual esposa, sino de la infanta Elena, quien acompañó a Iñaki bajo sol y sombra, en las buenas y en las malas, hasta hospedarlo en su casa y cubrir a su hermana mientras se mantenía al cuidado de sus hijos en Suiza, a la espera del regreso tan soñado a Madrid. Sin lugar a dudas se trata de una gran noticia para el esduque de Palma, en Madrid no tiene familia y contaba con el apoyo de su cuñada, la infanta Elena, desde que obtuvo hace un mes el tercer grado penitenciario. El mismo Urdangarin ha visitado en varias ocasiones a Cristina. Con su esposa también disfrutó de una jornada de compras para renovar vestuario, mientras que la infanta Elena prestó su casa al esduque de Palma como domicilio de Arraigo para obtener la semilibertad, han sido numerosas las veces en las que, tras cumplir con su jornada laboral en el centro Don Orione, ha asistido a la residencia. Descubierta la hermana mayor de Felipe VI, los medios le han preguntado sobre el traslado de Iñaki a Vitoria, pero no han obtenido respuesta sino el más absoluto silencio fiel a su discreción, la infanta Elena ha evitado pronunciarse sobre la marcha de Urdangarin a Vitoria. Muy, pero muy sería la hermana mayor del rey Felipe ha guardado silencio acerca de los próximos pasos que podría dar su hermana la infanta Cristina para estar más cerca de su marido, mudarse a Madrid es una de las opciones que cada vez suenan con más y más insistencia. Se dará. Gracias.